Esta Asociación Nacional de la Defensa de las Tradiciones Mexicanas en sus fiestas patronales está siendo en contra de la mal llamada Ley de Protección Animal y que los mismos de los animalistas le están llamando la Ley de Fidel Herrera Beltrán. Sin embargo, nosotros estamos haciendo una lucha legal, totalmente legal, tan es así que hemos solicitado al gobernador, al licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, para que dentro de sus facultades que le otorga la Constitución Local, pueda hacer su iniciativa y mande al Congreso a que esta ley se modifique totalmente, que esta ley afecta a todos los sectores, lo que son las peleas de gallos, carreras de caballos, pamplonadas, lo que son el jaripeo, todo un mundo que afecta y también a la venta de animales, se llaman ellos el artículo 28 de menores de edad, no es cultura mexicana. Estamos peleando lo que es la cultura de nuestro medio. Desde 1519 se tiene la pelea de gallos. Es una tradición arraigada, es cierto, por los españoles. Sin embargo, ya se quedó. ¿Quién menciona que es mal llamada Ley de Protección Animal? ¿Y qué grupo se menciona que es una ley de Fidel Herrera? En una ocasión escuché a algunos ambientalistas y animalistas que le llamaron, que era la ley de Fidel Herrera Beltrán, no tengo con qué comprobar. Sin embargo, en base a eso, es lo que yo digo que es mal llamada Ley de Protección Animal. Porque es una ley que viene exclusivamente de América del Norte. Esta es una ley. ¿Qué es lo que hace América del Norte? América del Norte está metiendo esas ideas a los demás países, incluso a nuestro México, y algunos partidos políticos optan a traer esa idea, para efecto de que puedan darle libre a Estados Unidos y que nos venga a colonizar.